Música Música Pulo se Raja Rani Kaa Jula Sajadiyah Pulo se Raja Rani Kaa Jula Sajadiyah Aajan Mery Daadimah Uth Savjoh Aagaya Pulo se Raja Rani Kaa Jula Sajadiyah Música 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 SajdajjCKDAY Dadi Karrsoolasinaga ¡Sajjajjake dekó aaa gai, karso lh sin gaah! ¡Súrajjsa tej daadí ke, mekderé pichá gaya! ¡Súrajjsa tej daadí ke, mekderé pichá gaya! ¡Aajána mehé de daadima, utsav jow á gaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!